El Camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde El Camaleón, mamá, el Camaleón, cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el Camaleón Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas El Camaleón, mamá, el Camaleón, cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el Camaleón El Camaleón, mamá, el Camaleón, cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el Camaleón Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas El Camaleón, mamá, el Camaleón, cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el Camaleón El Camaleón, mamá, el Camaleón, cambia de colores según la ocasión